Cuando Javier Oñate habla, todos hacen silencio. El jueves anterior, en un sitio aquí en la ciudad de Valledupar, con la presencia del presidente del festival Pepe Laforí, del vicepresidente Pange Maestre, de muchos miembros de la junta directiva y de invitados especiales, el pulmón de oro Poncho Zuleta, que es el presidente honorario, se ha puesto la camiseta, tiene el overall puesto para luchar por sacar adelante este importante festival, al cual sigo insistiendo, los invito, están abiertas las inscripciones para los que quieran participar. Y usted, pégese la rodadita Villanueva, tiene el nuevo arropaje y se espera volver a colocar alguna acordeón en el cipial que se merece. Poncho Zuleta se dirigió así a todos los presentes y por supuesto, ahí está una cámara de reyalí.com. Después de la palabra del doctor Orozco, del chijo, nuestro chijo, y del presidente Pepe, del doctor José Ferrer Laforí, por supuesto que ya no hay nada que agregar ante una circunstancia tan especial, tan especial, tan afectiva, y tan dada en el sentimiento de los colombianos como al festival Cunar Corriones. Ya no hay nada que agregar posterior a las palabras del maestro Ulloñates, de nuestro presidente, doctor José Ferrer, de nuestro querido doctor Orozco, el chijo. Entonces, por supuesto que ya estos no son habitamentos ya, pero por supuesto que también no me puedo cansar de dar las gracias ante todo a mi patria, a mi región Villanueva, orgulloso de ser villanuevero, y al aporte espiritual afectivo que la gente de otras regiones de la parte del país, hasta del exterior, porque tenemos aquí a un europeo que siente y que baila el vallenato, porque la música es un lenguaje hermoso, es el lenguaje de las regiones, la música es un lenguaje espíritu, entonces, pues para nosotros honroso tener personajes de su magnitud, maestro, el acordeón, por supuesto, si nos ponemos y avanzamos y buscamos la idiosincrasia de las regiones musicales, el acordeón entró, es europeo, y entró por la Guajira, no fue por el Valle, ni por Boscoña, fue por allá. La Coyol viene de allá para acá, no de aquí para allá. El paso es que el Valle absorbió y se adueñó. Bueno. Estas son las notas del Rey Ali.